Gracias, presidenta. Una de las cuestiones que muchas veces cuando nos podemos hablar de feminismo, cuando nos podemos hablar de feminismo en una asamblea, en un barrio, nos dicen muchos compañeros varones, es que necesitamos las mujeres tener independencia económica para sentirnos libres, para sentirnos autónomas, por lo tanto necesitamos tener empleos. Por eso creo que es tan importante, precisamente porque parece que toda nuestra capacidad y nuestra adquisición de una ciudadanía de primera va a ser a través del trabajo entender la relevancia de esta proposición de ley que planteamos hoy, que de hecho ya fue aprobada como voto particular dentro del informe del pacto de Estado el pasado 28 de septiembre, y que creo que ahora mismo es también una cuestión de justicia traerla con todo el silencio que se está rompiendo. Y me refiero a la situación de acoso sexual que hay en los entornos laborales, así como en los entornos de ámbito educativo, pienso en la universidad, por ejemplo. Y es que hace menos de un mes la UGT, sin ir más lejos, que tampoco es que estemos hablando de ningún pequeño colectivo, sí, para un momento. Un momento, señora Fernández. Señorías, si tienen alguna cuestión que comentar respecto de alguna transacción o respecto de alguna cuestión que derive del trabajo de esta comisión, les rogaría que lo hicieran fuera de la sala, porque si no es imposible escuchar a la persona que está interviniendo en este momento. Muchas gracias. Bueno, decía que hace menos de un mes sacaba la UGT, concretamente era la vicesecretaria general de la UGT, Cristina Ontoñanzas, quien destacaba que entre el año 2008 y el año 2015 prácticamente había 2.500 casos recogidos de mujeres que habían denunciado acoso sexual en el ámbito laboral. Y nos parece gravísimo que estemos hablando únicamente de 2.500 casos frente... Es un poco difícil, de hecho, concentrarse, Presidenta, así que perdón cuando se vea este vídeo porque se va a entender mal. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente esos 2.500 casos son de los que tenemos noticia, pero lo que nos encontramos normalmente es que del acoso sexual que se sufre en otros ámbitos también, pero en el laboral no se habla. No se habla por parte de las mujeres por miedo a las represalias y no se habla por parte de las empresas porque dicen que no sucede. Ahora que se está rompiendo el silencio, ahora que tenemos el MeToo, pero tenemos el Yo también, ahora que empezamos a hablar entre nosotros de todos esos casos que encima además por un constructo social nos dan más pudor que indignación y que rabia y nos sentimos más culpables que directamente agredidas, ahora que se está haciendo todo eso por parte de la sociedad civil lo mínimo es que esta institución y que esta cámara esté a la altura de la situación. Y por tanto, me parece fundamental hacer referencia al movimiento feminista que siempre ha estado apoyando, incluso aunque escritores como Juan José Millás que han cubierto el caso Nevenka digan que de vez en cuando no ha sido así, que han estado apoyando a las mujeres que se atrevían a decir que en el entorno que fuera y fuesen de la ideología que fuesen, estaban sufriendo acoso sexual. Me parece importante estar hablando de casos concretos, me parece importante hablar del caso de la Felguera siendo asturiana en el caso de la hostelería, la antigua, de ese local de hostelería que tenemos ahora mismo a una mujer denunciando ese acoso sexual en su ámbito de trabajo que ha sufrido. Me parece que no solo es una cuestión de sentido común y de sensatez, porque ya se ha aprobado este voto particular en el informe del pacto de Estado, sino que se está rompiendo el silencio, que las mujeres están diciendo lo que está pasando en sus entornos de trabajo, que lo están haciendo con muchas dificultades, que lo están haciendo también en la universidad, que esto se quiere seguir negando, que hay una vulneración de derechos humanos y que además en esto creo que la sororidad es lo que más sentido tiene y enlazo también con lo que decía mi compañera Ángela Rodríguez en la intervención anterior hablando de agresiones sexuales. En estos casos da igual de donde vengamos, da igual que compartamos ideología que no, da igual que seamos feministas que no, a todas las mujeres que en algún momento se nos acosa sexualmente, eso nos agrede. Esas son hermanas, nos creemos y por tanto creo que es responsabilidad de esta Cámara que estemos a la altura. Y por esto y porque ya está recogido en el informe del pacto de Estado, me imagino que no habrá ningún problema por parte de todos los grupos parlamentarios en apoyar esta proposición o de ley. Muchas gracias. Gracias.